Gracias, buenos días, compañera Francia Orellana, televidentes de HCH Televisión Digital, buenos días, en efecto, estamos ubicados, salida al oriente, a la altura de los pinos, vea usted, qué producto de las intensas lluvias, luego de varias horas que no han cesado las mismas, pues ya hay derrumbes, y hay más de cinco familias que están en riesgo, nos imaginamos, o las mismas tienen que ser evacuadas de inmediato, porque según las autoridades de COPECO, estas lluvias van a continuar, y así el chichis, como le conocemos popularmente, son las que hacen estragos, y vea usted, para muestra un botón, son aproximadamente unas seis familias que están, bueno, sus viviendas prácticamente a punto de colapsar, ya en el lugar, se encuentra el personal del CODEM, de la Alcaldía Municipal, tomando nota, de lo que está, pues, ocurriendo a esta hora de la mañana, salida al oriente, buenos días, ¿quién no podría dar información? Muy buenos días, su nombre, por favor. José Miguel Mendoza. Me imagino que estas familias tienen que ser sacadas, evacuadas. Es correcto, en estos momentos ya están nuestros equipos, en esa parte, realizando el tema de lo que es la reubicación, se va a habilitar lo que son unas escuelas, aquí en las zonas aledañas, en Vía Nueva, la finalidad, recordemos, estamos en alerta roja, se terminó la alerta roja por 48 horas, por estos metidos, ya sabemos que los niveles de saturación, en diferentes puntos, ya están llegando ya a sus umbrales máximos, por lo cual le pedimos el llamado a la ciudadanía, le hacemos el llamado a la ciudadanía, que tiene las cualquier tipo de instrucciones, por parte de las autoridades, o ya sea de los equipos de rescate. ¿Cuántas familias están en riesgo actualmente? Actualmente aquí son 10, es un promedio de 10 personas, de familias, los que están, procederemos a reubicarlos todos completamente, con la finalidad de evitar que se ocasionen algún tipo de daño. Recordemos que hicimos el llamado de alerta, el boletín de alerta roja, con la finalidad de aumentar las precauciones. La vida de la ciudadanía es primordial, por lo cual nosotros, nuestros equipos de la alcaldía municipal, están prestos a tener cualquier llamado, utilicemos la línea 100, en caso de que se reporte alguna incidencia. Bueno, muchísimas gracias. Inundaciones también en la Kennedy, nos están reportando, hay varias casas que están inundadas, y también vean ustedes donde estamos en este momento, y ahí hay varios vagones, mire, que quedaron pues soterrados, prácticamente son 10 familias las que serán evacuadas, posteriormente llevadas hacia un centro educativo, no hay pasada, no se atreva porque no hay pasada salida al oriente, si usted va hacia ese sector, pues entonces tírese por los pinos, por el desvío de los pinos, agarra la Honduras, sale a los pinos, y ahí agarra pues con destino hacia la zona oriente de nuestro país, repito, este derrumbe se ha registrado aquí pues carretera al oriente, aquí es más conocido como los vagones, no hay paso, producto de que, bueno, se vino gran parte de un cerro, y hay 10 familias que están en peligro, por ende, en cuestión de minutos, procederán a ser evacuadas, junto a William González, buenos días.